En el video del día de hoy, Alexi, Robito y Kepley se enfrentarán a una batalla de construcción con temática de Halloween Donde se les asignará a cada uno un monstruo y luego deberán decorarlo con una habitación ¿Quién será el ganador? Recuerda que si quieres más videos de este estilo, no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar cuál construcción te encantó más Sin más que decir, ¡vamos con el video! Y bueno, ya he explicado lo que vamos a hacer ¿Qué tal si empezamos chicos? ¡Mira qué guapo está eso! ¡Wow! ¡Está bonito! ¡Claro! Oye, no, como que está bonito, está tenebroso, mira todos esos monstruos Es que a mí me gusta lo tenebroso, ¿sabes? Así bien tétrico O sea que a ti te gustaba la fea del salón Sí Pues bueno chicos, entonces vamos a darle al botón para ver qué construcción nos va a tocar a cada uno, ¿vale? O puede ser... ¡Oh, hoogie, hoogie! ¡Yo lo di primero, yo lo di primero! ¡A su máquina te tocó! ¡A amarillo! ¡Te tocó Blue! A ver, ahora tú Alexi, a ver, a ver, que te toca Perfecto, que me toque la momi toca patas o el hoogie boogie A ver, le doy al botón ¡Sí, me tocó la momi toca patas! ¡No! Te tocó la araña wisi wisi y pues a mí es obvio, ¿no? Me toca el hoogie boogie ¡Oh! Pues nada, el cuyo no te toca las patas Pues ya saben chicos, entonces nos vamos a poner creativos, hacemos nuestro personaje y una habitación de nosotros dentro del personaje ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más que decir, pues ¡vamos! Vale, ya que todos estamos en nuestro hogar, pues a empezar a construir papus Yo voy a empezar haciendo... ¡Estoy listo! ¡Vamos a darle! Mira, yo voy a hacer mi hoogie boogie con el mismo color que me ha tocado, pues en el dispensador, papu Aquí, pues yo voy a usar el rosa porque, bueno, momi es toda rosa, ¿no? Yo voy a usar el azul porque el blue es azul, como lo dice su nombre Bueno, creo que todos estamos usando el color que representa el personaje Sí, 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 el color base Eh, pero el blue es una copia del mío, eh, porque el... Oye, oye, ¿cómo que copia? ¿Cómo que copia? A blue nadie lo ofende, eh A blue no te metas con blue porque te reviento Yo hago una apuesta, que gane el más terrorífico Y no vale que sea feo, tiene que ser terrorífico pero que asuste Pues mira, si me va quedando mi cuerpito, está un poquitico extraño pero lo hice patiabierto Pero... Ahora seguro que está morfo, no me engañes Seguramente está mal hecho, lo hicieron sin ganas Todo deforme como tú Eh, pero ¿qué dice? Pero si está hermoso, solo falta echarle rellenito, ponerlo más gordito y ya está El mío se ve extraño si no le pones la cara pero... No, no, no está bonito, está curioso Pero déme un poco más de tiempo y ya verás que se transformará en una obra de arte Se nota que aquí no hay estándares de belleza bien bonitos Bueno, y tú no digas nada El tuyo sí debe ser un coso ahí raro, loco Un mojón No, hombre, mira, nada más, aquí ya he hecho la basecita de la cabeza Ya voy a ponerle la boca y los ojos Estás baqueando divino, papu Más despacio, velocista ¿Qué es eso? Se va a caer a tu personaje en un segundo ¡Eh! ¡Eh! ¡No se vale mirar! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Vete para tu lugar, eh! Mira, mira tú que te andas quejando No llevas nada más que la barriga Tú tranquilo que así, así, así se hace Así se hace No manches, ese es tu monstruo Cero de diez Ok, acabo de hacer algo súper maravillosamente ingenioso Mira nada más como va que ando mi ¡Huggy Wuggy, qué bonito! Bueno, no es un Huggy Wuggy, es un Huggy Wuggy A ver, ¿cómo está? Ah, ¿qué pedo? Es un Huggy Wuggy ¿Qué le está pasando en los ojos? Bro, que se le salen, es un mecanismo súper chido Amigo, pero está muy ñaño No tiene siente Está como que medio de retrasado A ver 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 No, no es el Huggy Wuggy que todos conocemos, es el Uy 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 Destruyan esta vuestra brutalidad ¡Ey no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora es un Huggy Wuggy y piernas ¡Ah, chien, me acabaste de dañar la construcción! No, eh Me voy a reparar todo esto de cero Mira, mira lo bueno Ahora sí que se ve gracioso Bueno, ya he reparado el daño que me ha hecho Alexi Le puse el moñito a mi Huggy Wuggy ¿Pero cómo daño? Si eso era divertido, bro ¡Qué divertido! Exacto ¡Qué divertido! Me acabaste de dañar mi construcción Pero bueno, ya la arreglé Ahora lo que me falta es echarle un poquitico de gordura Y hacer mi habitación Y ya estaría listo mi Huggy Wuggy Ok, mientras yo estaba rellenando mi Huggy Wuggy Haciéndolo más gordito Se me ocurrió una idea de en dónde hacer mi habitación Voy a hacerlo en la boca Aquí puedo poner mi habitación Y puedo espiar hacia el horizonte ¡Ey! ¿A quién vas a espiar? ¡No! ¡Llamen a la policía! Bueno, cuando ustedes... ¡Un fetichista! Cuando vayan a la ducha los voy a espiar, papus ¡No! Yo por eso es que no tengo ducha Ok, chicos Pues ya he acabado mi construcción Y el tiempo se ha acabado Así que espero que ustedes también hayan acabado las suyas ¡Claro que sí! Un poco justo, un poco justo Pero terminamos ¡Lo tengo listo, loco! Ok, ¿qué les parece? Si comenzamos desde Mommy hasta Huggy Wuggy Comenzamos con la casa de la leche A ver qué tal está ¡Perfecto! ¡Paz, hacen paz! Era mi humilde morada ¡Hola! ¡Hola! Bueno, papus Les voy a explicar Cómo he hecho esta increíble mansión De dimensiones épicas Bueno, de primera tenemos un montón de juguetes Porque, claro, Mommy es un juguete Entonces siempre, siempre le tiene que recalcar Que esta casa es súper divertida Tenemos globitos Y aquí está la entrada La misma ¡Qué bonita! El rosa El rosa es muy bonito color, la verdad Bueno, aquí tenemos la cocina Tenemos también la sala de videojuegos Y la sala de entretenimiento Porque aquí el que se aburra no puede estar en la casa ¡Ostras, qué guapo! Es imposible aburrirse aquí ¡Qué guapo! Me gusta, ¿eh? Me gusta Pero eso no es todo, papu ¿No? Porque también tenemos una subida al piso de arriba A ver Su máquina ¡Uy, qué miedo! A ver ¡Hola! Que también tiene un montón de juguetes Como un cohete Y un soldadito La caja de juguetes Oye, pero está No, pero te falta el Z-Tag Gamer, loco La PC Gamer, todo Está muy guapo, ¿eh? No, pero es que no, no O sea, Mommy es un juguete Con el que se puede jugar Como ese soldadito Nada de eso De juegos virtuales Eso es terrible Es un juguete como su corazón Claro, ahora no tiene sentido Oye, pero pues me gustó mucho, ¿eh? Tiene un espacio muy amplio Y tiene una habitación privada Salita para tener una visita Y todo, ¿eh? Tienen que dejar un 10 O si no, no pueden escapar de esta casa Bueno, ya veremos Qué van a dejar en los comentarios A ver, ahora vamos por Robito Esa sí es una buena casa Loco, la mejor casa de la zona Mira, mira Tiene esta entrada A su madre Está bien grandote Flipas, ¿eh? Está grandote No sé yo, ¿eh? No sé yo No tiene pasto ¿Dónde? ¿Dónde están los siguientes? La casa está ubicada Donde el huevo favorito Las patas, loco Las patas Oye, bro ¿Qué tal es esa sesión con las patas? A ver, nos permitas pasar Mira, 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 mira Ahí Oye Esto tiene un espacio muy acogedor La verdad, mira Aquí está la mejita La lámpara La TV Es cierto Apretado Sí, un poquitico Apretadito Y la TV Mira, mira, aquí tengo mi super microondas, loco La super microondas aquí Y mi cocina Loco Esto es como las casas japonesas Que son de un metro cuadrado Sí, sí, sí Pero Esto tiene más Esto tiene más Mira, mira Por acá arriba, loco Aquí hay más espacio A ver Aquí está mi baño, loco No, Marge Está más grande el baño Que la sala principal Loco, loco Mi casa no tiene baño Aprovecho Y me llevo el baño para mi casa Oye No, mi baño Oye Y yo me llevo el papel Que en verdad El papel está muy caro ahora Últimamente Ahí está Exacto El papel es que hacía en esos días Tocas el popó en el césped No Pues a ver, Rabito A mí me gustó mucho la construcción Pero El interior No sé No sé El interior es hermoso ¿Qué dices? Mi baño tenía Mira, te doy algunas cosas Para que hagas tu baño Eso era mío Toma, un papel Vale Y por último Vamos hacia Hoogie Boogie Hacia mi construcción Cacherita Mira esto La casa del más feo ¿Qué feo? ¿Y esto qué es? Pero si es el Hoogie Boogie Bueno, Hoogie Boogie Mira, mira Ese es Uni, uni Uni, uni Vale Le muestro Mira, aquí pues También tengo mi panadería Aquí puedo vender panes Helados Tengo aquí mi cachorrito Tengo mi propio gimnasio Esto lo tengo súper, súper genial Pero todo al aire libre, bro Si llueve se te va a empapar todo Claro No, es más Como esto es latante Lo pueden robar, loco No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto Mira, por ejemplo Ya me estoy robando los pasteles Oye, oye, oye Quita, 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 quita Oye, cuido Coca, tengo un perro que tiene rabia Eh, y te puede morder Pero esto es lo que está afuera Yo quiero ver cómo se ve por dentro Eh, pero antes Baje, bajen Baje en un momento Ustedes para subir Tienen que tocar el timbre Venga ¿Quién es? A ver, suban Ábranos, ábranos Bien, pues Suban, suban Las escaleras son un poquitico espiral Pero bueno, está igual Mire, llegó su paquete de rap Y tome Y son 5,98, ¿vale? No recibo propinas Bueno, señor Pásenle Suban, suban, suban Les quiero mostrar La collita de mi construcción Ay, no, amigo Yo es que me vine a hacer ya de Netflix Que trataba de algo parecido Entonces, no sé Como que me da miedo Miren, chicos No, no, no Ok, les voy a explicar un poquitico mi habitación Mi habitación tiene aquí una camita o una fachera Un baño Tengo mi PC aquí pues para trabajar mientras estoy en el baño Tiene la silla como baño What the fuck Bueno, a ver Es doble uso, ¿sabes? Tengo cortinitas Mira que facheras se abren Aquí para ver la camita Uy, sí, por favor Ventilación Que huele bastante extraño Eh, oye Tengo aquí la TV Mira, por el momento están pasando Pues noticias Ah, bueno No empieza tan mal Y la cocinita Claro Es como un apartamento de soltero Claro Papu Mira, y aquí tengo un espejo Que mientras me ducho Puedo mirarme la belleza que tengo al interior Oh, pues Mucho autoestima tienes para verte al espejo ¿Qué pedo? Ni la ducha así como si nada Claro Papu Y ahí te puedes mirar en el espejito A ver si está todo limpio Me gusta, me gusta Y pues aquí tengo un mirador Y para bajar más rápido Pues tengo un trapolín Y ahí piscinita Oh, loco Ahí está Ah, loco Mira, que fachera Oye, nada mal Nada mal Bueno, pues esto queda en votación de los comentarios Usted realmente tendrá que votar Que construcción es la más fachera Y la más guapa Tanto interior como por fuera Oye, que plis Es que yo voto que tu construcción Debe que ser explotada No, 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 no Oye, oye Sí, por favor Acaben con esos locos Yo respeté la de ustedes Por favor No me hagan daño Ese Huggy Buggy da pesadillas Acaben con él Pero ¡Qué daño! No, no, no No, Alexi, no No te atrevas No te atrevas Enciéndelo, rapito No Gracias por ver el video ¡Gracias!